La novedad que he encontrado esta vez ha sido la mayor importancia a los minerales críticos, minerales estratégicos. Bastantes stands y bastantes charlas sobre minerales estratégicos, de manera que el mundo está muy preocupado, obviamente, con el cambio climático y los minerales críticos, que entre ellos el cobre, cobalto, níquel, litio, van a cobrar más importancia que hoy. He visto de sendas charlas sobre cómo se está preparando el mundo. China, Europa, Estados Unidos, están haciendo grandes inversiones para poder avanzar en las metas. Por ejemplo, al 2030 se piensa por lo menos que un 30% de la matriz energética debe ser a base de energías renovables. Y en el año 2050 prácticamente debería ser 100%. Claro que el Perú no es un gran emisor de CO2, de gases de efecto invernadero. Son los países industrializados, especialmente hoy día China, luego Estados Unidos, la Unión Europea. Y ellos son los que realmente están impulsando el uso de energías renovables. Hidrógeno verde, se ha tratado bastante acá hidrógeno verde. Ya no es el Perú ya la estrella. Ya no es la estrella porque simplemente todo el mundo me pregunta, ¿y cómo está en Perú? Como ahora la información pues vuela, ¿no? Y saben de Puno, hoy Puno está revelado. Y bueno, le digo, sí, pues va a pasar, ¿no? Va a pasar porque todo el mundo es dinámico, ¿no? Y cómo es el presidente, por qué tienen tantos presidentes en poco periodo, ¿sí? La inestabilidad política si nos está jugando en contra, ¿no? Para poder destacar en estas ligas. Eso se llama ligas mayores. Yo creo que los peruanos tenemos que reaccionar para poder seguir buscando en nuestra tierra bendecida todos los recursos que existan, ¿no? Tenemos todavía mucho campo, o sea, el Perú va a seguir siendo un importante proveedor. Ahora el tema es cómo le damos valor agregado, ¿no? Ahí hay que estudiar bastante con tecnología, conocimiento, emprendimientos tecnológicos. Y estoy seguro que con buenas políticas públicas sí podemos lograrlo. Pero si vamos a oponernos a todo, más nos vamos a poner más trabas, más permisos, más vallas, creo que nos vamos quedando, ¿ah? Perú siempre ha sido considerado un buen destino de exploraciones. Hoy no lo es, por la misma situación política que estamos viviendo, ¿no? Es una realidad porque en Argentina hay más de siete proyectos construyendo litio, ¿no? Empresas chinas, empresas canadienes que han comprado proyectos, Olaros, El Hombre Muerto, tantos nombres hay en Argentina, ¿no? Y Bolivia que muestra que el Estado es omnipresente en el litio, omnipresente, lo cual quiere decir que no va a funcionar, ¿no? Porque ya tienen 30 años con ese tema, ¿no? Acaba de romperse el convenio con los alemanes, ahora están firmando con los chinos. Tienen mucho litio, a veces se calcula más de 21 millones de toneladas entre Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa. Pero la verdad es que ningún gobierno en América Latina hace bien las cosas, ¿no? Si es una empresa del Estado, dicen que es empresa de todos. O sea, empresa no es de todos, sino de los que dirigen, los gerentes. Y así pierda, el Estado tiene que seguir invirtiendo, ¿no? No es buen negocio, no es negocio. Por eso pensamos que siempre el emprendimiento privado es la que es más eficiente, más óptimo para generar más recursos, ¿no? Una empresa privada no puede perder. Chile está hace 15 años explotando litio y exportando carbonato de litio, ¿ya? Pero ahora también el gobierno de Boric también ha sacado una ley que los nuevos emprendimientos en litio ya no son privados, sino del Estado, ¿no? Así como lo ha hecho México, ¿no? Ha nacionalizado el litio, ¿no? Por eso digo, si es del Estado, no funciona. Eso. En Bolivia no va a funcionar. Es que el privado tiene que ser competitivo, pues. Competitivo con costos, competitivo con... Porque hay que ganar. Ahora, si es que inviertes más y el Estado tiene políticas públicas, claro que hay que poner mucho más recursos, conocimiento para poder avanzar, no solamente como concentrados o como carbonato de litio, ir avanzando hasta lograr los hidróxidos, iones de litio, y quizás invitar a algunas empresas para que ya elaborar, pues, las baterías, ¿no? Las baterías de litio. Esa es la cadena de valor, ¿no? Pero para eso necesitamos políticas públicas adecuadas, gente que sabe. En Perú no lo hay. Pocos, pocos conocen. Y cuando no lo conocen, lo consideran dañino. No, no puede ser.